La diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, anduvo de necia en la última plenaria número 99. Esta diputada insiste en que los diputados de Nuevas Ideas deben de una vez eliminar el IVA de la canasta básica y también que no se permita tanto el ingreso de muchos productos de otros países y que mejor se reactive un masivo apoyo al agro. Es por eso que la diputada Sueci Callejas tuvo que salir a desmentir a Claudia Ortiz y hasta le dijo en su propia cara que no mienta a los salvadoreños, en pocas palabras, que no sea chismosa. Lo que queda en evidencia es que no quieren tomar el toro por los cuernos. La gente está ya sufriendo de hambre, ya no alcanza para darle de comer a su familia, para darle de comer a sus hijos, pero aquí se toman medidas que son superficiales y que no ha quedado demostrado que han sido efectivas. Aquí un colega o varios colegas han mencionado que tenemos la canasta básica más barata a Centroamérica. Claro, señores, es la más barata porque es la que tiene menos productos, por eso es la más barata. Y no es cierto que la inflación se ha contenido, la inflación ha venido subiendo desde el año 2021 y en ese año también la fracción de VAMOS presentó la propuesta de quitar el IVA a la canasta básica. Abonando al debate, creo que es importante aclarar por tercera vez también, el DAI cero, los derechos de arancelario de importación, que son cero para la mayoría de productos alimenticios en Centroamérica y en Estados Unidos, pues yo quisiera saber qué será más barato, importar los productos alimenticios como las verduras y otros de Centroamérica y de pronto de Estados Unidos, que importarlos de Asia, de África, de Oceanía, no sé desde dónde van a venir. ¿Será que van a ser más baratos? ¿Verdad? Yo creo que la simple lógica nos dice que... A lo mejor no. Pero más allá de eso, creo que también es importante recalcar que los argumentos vertidos por mi colega que antecedió a esta intervención, es que está confesando que la actual administración y los titulares del Gabinete Económico, las mentes que están ayudándonos a navegar esta crisis económica que tal vez no es de la macroeconomía, pero sí es de la economía familiar, no tienen ninguna apuesta para garantizar la producción nacional de alimentos. ¿Qué pasa si un día cierran las fronteras a la importación? ¿Qué pasa si tenemos cualquier contingencia climática, etcétera, y El Salvador no puede obtener sus alimentos de afuera? El país que necesitamos construir es un país que tendrá la capacidad de producir sus propios alimentos y El Salvador puede hacer eso, pero no se está incentivando suficientemente la producción nacional. Y esta pieza de correspondencia, esta propuesta que se va a renovar nuevamente, es una confesión por parte de los representantes de esa administración y de estos diputados que a todo dicen que sí y lo defienden aún con argumentos falaces, de que no hay un plan para garantizar la producción nacional de alimentos. Y todo el sector agropecuario que está pendiente de esta plenaria está viendo justamente esa confesión. No hay un plan, no es prioridad, lo más fácil es hacer una medida cosmética que no ha dado ningún resultado para bajar los precios ni contener el alza de los precios y que además le defienden a capa y espada. Y para terminar, van a votar que sí, en automático, sin tener un adecuado análisis de los datos que sustenten que esta medida va a surtir efecto en el próximo año. ¿No lo ha hecho en los últimos meses? Difícilmente lo va a seguir haciendo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Tiene la palabra la Diputada Sueci Callejas. Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, colegas y pueblo salvadoreño. Yo creo que acá estamos hablando de temas bien particulares y además que no solamente nos afectan a nosotros como salvadoreños, sino que afectan en el mundo. De hecho, ahora mismo en Estados Unidos hay una crisis precisamente por los huevos y por el precio de los huevos en el mundo. Y el tema de la comida no solamente se ha encarecido en El Salvador, se ha encarecido a nivel mundial. Nada más en diciembre yo estaba viendo unas declaraciones de un presidente en Europa en donde habían tomado la decisión de quitarle el IVA a varios productos de la canasta básica para aminorar la crisis precisamente que se está viviendo a nivel mundial por diversas causas. Vamos desde la gripe aviar, la guerra Ucrania-Rusia, hasta diferentes problemas con los fletes a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá también tenemos que tomar en cuenta de que para todas las personas que están trabajando dentro del sector agropecuario, primero que nada, nada crece en 24 horas. No hay una sola semilla de alimentos que crezca en 24 horas. Y ustedes y nosotros queremos garantizar la cena de hoy, no la cena dentro de tres años, no el desayuno dentro de cinco años, sino que tenemos que trabajar en dos días. Y no es cierto que el plan no existe. Si usted no lo ha leído, usted no lo conoce, está bien, infórmese. Pero que usted no lo haya leído no quiere decir que no exista, solo quiere decir que usted no lo conoce. Entonces, bien, para ponernos serios, el plan, el trabajo va en dos vías. Entonces, nosotros como gobierno, como parte del gobierno, como el poder legislativo, debemos de trabajar en conjunto con el Ejecutivo y con el Judicial. De hecho, esta propuesta viene a solicitud del Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, que son las personas que saben cuál es la situación macroeconómica del país. Es decir, usted o cualquier diputado de acá podrá tener algunas luces, pero no sabe directamente cuál es la situación macroeconómica del país y cuáles son los productos y qué es lo necesario para poder ir paleando la situación de los salvadoreños a nivel macroeconómico, incluso ni micro. Entonces, creo yo que vale la pena también ser bastante claros, en el sentido de no es cierto que no hay un plan. Hay un plan nacional de reactivación del agro que se está trabajando desde hace, que se presentó, de hecho, en 2019, si no me equivoco, y que tuvo, por supuesto, como todo, una pausa debido a la pandemia, pero que luego se empezó a reactivar a partir de 2021. Pero, le voy a recordar también que había una asamblea que no dejaba que pasara absolutamente nada en El Salvador y que hasta 2022 se empezaron a retomar todos aquellos proyectos e inversiones y préstamos que son necesarios para reactivar el agro. Es imposible reactivar en tres años algo que duró de una manera sistemática para que se cancelara durante 30 años, ¿sí? Entonces, tampoco vamos a mentir aquí diciendo de que de la noche a la mañana ahorita tomamos una decisión y mañana ya vamos a tener todos comida y van a haber huevos y van a haber todo. Lo cierto es que los huevos han encarecido, lo cierto es que la canasta básica se ha encarecido, pero también es cierto que no solamente son situaciones de El Salvador, sino que son situaciones a nivel mundial y que nosotros no somos autárquicos y no vivimos solitos y no somos una isla en donde se produce absolutamente todo. De hecho, las islas están todavía más complicadas que nosotros. Entonces, seamos serios en este punto y también no mintamos de frente a la población, estamos tomando las decisiones que se tienen que tomar para garantizar que todas las familias salvadoreñas puedan comer el día de hoy, puedan comer el día de mañana y eso no quita de que hay un plan, pero ese plan va a tener frutos en unos años. Y por supuesto que todos estamos corriendo para que ese plan tenga frutos lo más pronto posible, pero no le podemos gritar a un árbol para que crezca, no es posible. No le podemos mandar una recomendación a un árbol para que crezca o a una gallina para que ponga más huevos. Así que, lo siento mucho, pero hay que esperar, así funciona la naturaleza. Gracias, presidente. Así es como le gusta a Claudia Ortiz. No hay duda que a esta diputada le gusta mucho hacerse la que todo lo sabe, pero como siempre, queda en ridículo.